¡Suscríbete al canal! 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 Oye Valentina, cuando éramos niños tu mamá y yo nos subíamos este trenecito siempre ¡Ay, qué rápido pasó el tiempo! Sí, ya quiero que empiece, no te bajes, vente ¡No, Jalilón! ¿Listo para que empiece? ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Pina está bien padre, ¿verdad? ¡Sí! Y ahí viene la mejor parte, el túnel del terror ¿Escucharon eso? No, ¿qué cosa? No, nada ¡Prepárate Tina y ahí viene! ¡Listo! ¡Te asustaste! ¡Te asustaste! ¡Valentina, corre, corre! ¡Valentina, corre, corre! En varias partes del parque ¿Y qué forma tiene? La de un payaso ¿Un payaso? Sí, pero no un payaso normal Un payaso siniestro ¿Y no ser alguien disfrazado? Bien sabemos que le tienes miedo a los payasos Ya no soy una niña Además hemos enfrentado a muchos demonios Y estoy segura que lo que vi No es normal ¡Qué miedo! Pero no te preocupes Si lo ves, dime y hacemos algo al respecto Está bien ¡Valentina, vamos a otro juego! Me gusta Está padre el barco ¿Y a ti te gusta el barco, Tina? Ya deja de pensar en eso No puedo Siento como su presencia en este parque ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, Scott! Ay, no puede ser que no podemos salir de casa Sin que pase algo extraño Pues sí, pero tenemos que aceptar Que nuestra vida ya no es normal Pero algo tenemos que hacer ¿A dónde vas? Voy a sacar unas cajas que necesito Ah, ok, con cuidado ¿Quién eres? Tu peor pesadilla ¡Misael! ¡Valeria! No eres real No eres real No eres real ¡Valeria, ¿qué pasa? ¡No te voy a abrir! Es el payaso Voy por ti ¡Valeria, di esto conmigo! ¿Qué digo? ¡Rápido! Payaso siniestro, deja este hogar que es nuestro Payaso siniestro, deja este hogar que es nuestro ¿Valeria, estás bien? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hacemos? Hay que decir el conjuro juntos Los voy a acabar Hay que decirlo, pues ¡Ya, dino conmigo! ¡Rápido siniestro, deja este hogar que es nuestro! ¡Espárate! Desapareció ¿Te das cuenta que ya somos expertos destruyendo demonios? No, pues así que digas tú ¡Uy, qué expertos tampoco! Casi nos mata Pero no lo hizo, gracias a mis conjuros No sé de dónde sacas tantos conjuros tan raros No, yo menos Ah, ya me voy a dormir, un día muy cansado Vamos, pues ¿A dónde me llevas? ¡A la feria! La última vez que vine a la feria fue contigo Sí me acuerdo, estuvo muy divertido ¿Y tú? ¿Cuánto fue tu última vez? Ay, mi última vez en una feria fue con Valeria y con Valentina Pero no estuvo muy agradable ¿Por qué? Pues digamos que pasó algo paranormal Ay, no, ¿hasta en la feria? Dime qué pasó No salió el payaso siniestro ¡Qué horror! Mejor ya no hablemos de eso Porque a mí me dan mucho miedo los payasos Está bien, ya no hablemos de eso Mejor vamos a los juegos ¡Vamos! ¡Mira eso! ¿Qué cosa? No, nada ¿Estás bien? Es que creí haber visto algo Caro, dime qué fue lo que viste Ay, es que no sé si me lo imaginé No importa, solo dime Era un payaso Pero, ¿cómo era? Tenía un traje de colores Como de arcoiris Y su cara estaba horrible Así no era el payaso al que nos enfrentamos Valeria y yo Ey, hola, ¿cómo están? Hola Hola, Yatza ¿Están bien? Los veo extraños Sí, sí, todo está bien Algo me están ocultando ustedes Ya sabes, cosas paranormales que nos pasan A ver, díganme, ¿qué es lo que tienen? Lo que pasa es que Caro vio algo extraño Es que no fue algo extraño Fue algo tenebroso Caro, tal vez no fue nada ¡Miren eso! Caro, ese es el payaso que viste Díganme que también lo vieron Claro que lo vi, está horrible Oigan, pero ese no es el mismo payaso al que Valeria y yo nos enfrentamos ¿Y eso qué quiere decir? Que hay un nuevo demonio acechándonos ¿Y no creen que sea una persona disfrazada? Aunque después de ver una muñeca maldita, créanme Ahora puedo creer en lo que sea ¿Y qué vamos a hacer? No se preocupen Yo me encargo ¿Mani? 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 Y esa muñeca Qué raro ¿Y qué vas a hacer mañana? Voy a ir a grabar con Andy y Denise a una casa embrujada ¿Qué miedo? Pues no tanto Me dio más miedo lo que nos pasó hoy ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, pero no te asustes Hoy fui a la feria con Carolina y Yadza Y creo que vimos un payaso Un payaso siniestro ¿Es en serio? Sí, pero no era el mismo Era diferente ¿Qué pasa? Escuché un ruido Espérame un poquito ¿Hola? ¿Qué quieres? ¿Ya no está? ¿Ya no está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están seguras que quieren entrar a este lugar? Claro que sí Me dijeron que estaba embrujada Aparte puede salir un muy buen video No me digas que tienes miedo, Misael No, no es eso Es solo que... ¿Qué? Está bien, pues hay que entrar Pues vamos Ay, sí, se ve súper tenebrosa Ay, ya sé Pero no pensé que estuviera tan fea Ok, pues Pero hay que grabar tu video rápido Porque hay algo que quiero contarles Ok, sí, está bien Pero primero damos como un recorrido, ¿no? Y después vamos a cambiar Sí, está bien No, pero cuéntanos Pero vamos y les cuento Está bien, pues ya les voy a contar ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ayer fui a la feria con Carolina Y vimos a un payaso ¿Un payaso? Sí Pero un payaso siniestro ¿Entonces el payaso volvió? No, porque no era el mismo payaso Que nos atacó a nosotros Era diferente Y daba más miedo Ay, no, qué miedo Ustedes saben que yo veo a los payasos Oye, ¿hay algo ahí? Volví Yo conozco a ese payaso ¿Qué hacemos, Misael? ¡Correr! Tenemos que hacer un hechizo para destruirlo Fui tus hechizos, Misael Nunca funcionan Confía en mí Solo digan Payaso Infernal Desaparece y déjanos en paz Eso no va a funcionar Denise, pero no hay otra forma Tenemos que hacerlo Andrea, dilo por vivo Vaya Supertal Desaparece y déjanos en paz Nos voy a acabar Hay que decirlo todos juntos Sí Bueno, parece que sí funcionó Siempre funciona Pero después siempre regresan ¿Qué? Oigan, pero antes de empezar a grabar Tengo que ir al baño Denise, ¿es en serio aquí? Denise, aguántate un poquito, güey No, se los juro que ya no aguanto Voy a buscar un lugar súper rápido Oye, está bien, pues No sé que se estoy haciendo el baño Ay, no, mejor ya no Andy Misa ¡Ah! ¡Wey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué gritaste? ¡Mier payaso! ¿Pero dónde? Justo ahí Pero no hay nadie, Denise Les juro que lo vi Estaba horrible Ayer ese payaso apareció en la feria Y luego en casa de Chamani Y lo peor es que se llevó una muñeca Y no sé por qué ¿Una muñeca? ¿Una muñeca poseída? No, era otra Era una que ni siquiera sabía Que estaba en la casa ¿Y para qué la quiere? No sé Pero tal vez es por Valentina Ay, no, Misa ¿Oyeron eso? Debe ser el payaso Voy a ir a destruirlo Misa, él no vayas ¡Payaso! Está en el techo El payaso ya no está Es la muñeca Payaso ¿Qué es lo que quieres, payaso? Iré por tu familia ¿Qué? Eso jamás No puedes contra mí ¿Cuál era el conjuro? Payaso siniestro Deja este hogar que es nuestro Este es mi hogar No el tuyo ¿Y ahora qué? Nos veremos otra vez Misael, ¿qué pasó? ¿Y el payaso? No pude destruirlo Ey, hola, ¿qué onda? Yo soy Misael Pichet Y los quiero invitar a que escuchen Mi nueva canción Pelo Rojo Así como yo Como Karol G Como la nueva sirenita Así que córranle Solo aplástenle En este botoncito Y por cierto Les voy a dar un adelantito Para que sepan cómo va Ahí va Tenía el pelo rojo Como yo Y parecía fuego Oh, por Dios Parecía fuego Fuego Espero les haya gustado mucho Valeria? Qué raro Bueno Misael ¿Qué pasó? Valentina no está Creo que se la llevó el payaso ¿Qué? No Solo dejó una muñeca El payaso volvió Por favor, ayúdame Valeria Voy para allá Espera ¿Qué? Es broma ¿Cómo que es broma? Es mi venganza Por lo que me hiciste Hace dos años Te pasaste Carolina, ya sé que la última vez Que estuvimos en una feria Fue horrible Pero esta vez vamos a tratar De divertirnos, ¿ok? Aunque no venimos No solo a divertirnos También tenemos que grabar Tu video musical Ya sé Carolina Pero el trabajo No está peleado con la diversión Podemos subirnos a algún juego Ay, es que ya sabes Que soy muy miedosa Pero, pues ahorita vemos Está bien, pues vamos Oye Karo, ¿qué opinas si nos subimos a esta montaña rusa? Oye Karo, ¿qué opinas si nos subimos a esta montaña rusa? ¡Claro que no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Entonces ¿Y a esta te atreves? ¡Ay no! ¡Menos! ¡Está horrible! Ay Karo, todo te da miedo Pues vamos a otro Aunque este sí se me antoja Vámonos Claro, quiero que nos subamos a este De la casa de terror No, me da mucho miedo ¿Cómo se te ocurre? Pues si ya estamos acostumbrados A las cosas terroríficas ¿Por qué no nos subimos? No, ¿cómo crees que me voy a acostumbrar a esto? ¿Entonces no te quieres subir a nada? Pues no, yo solo te venía a acompañar Ay Karo Pues está bien Vámonos o qué Pues sí Vamos Oye ¿Y qué pasó con el payaso? La gente que nos salió a ti y a mí en la feria Fuimos a una casa embrujada Y nos atacó a Denise, Andrea y a mí ¡Ay no! ¡Qué horror! ¿Y sabes qué es lo peor? Ya no ha aparecido Desapareció para siempre ¿Pero que no Valeria te habló Y te dijo que el payaso tenía a Valentina? Ay Valeria ¿Sabes lo que hizo? Como yo le hice una broma hace como dos años Se vengó de mí Ay, qué mala Pero ya se la debías Tú siempre le haces bromas muy feas Pues eso sí Fue mi karma Mira eso El payaso otra vez ¡Vamos! ¡Corre Carolina! ¿Dónde está? No sé ¡Desapareció! No puede ser que otra vez Que nos escapó el payaso Misa Tengo miedo de que el payaso Me salga cuando esté sola No tengas miedo Cualquier cosa yo te voy a cuidar Además mañana voy a ver a Denise y Andrea Porque creo que ellas me pueden ayudar a destruir No sé cómo pero algo voy a hacer ¿Está bien? Está bien Esté tranquila cualquier cosa Yo te cuido Oigan ¿Y cómo han estado? Pues yo he estado bien Yo también ¿Y tú? Yo todo al 100 De hecho voy a sacar nuevas canciones ¡Qué padre! ¡Qué cool! Ay aunque pasó algo ¿Cómo? ¿Pero qué pasó? Lo que pasa es que El payaso volvió a aparecer ¿Qué? ¿Otra vez? Sí es que fui a la feria con Carolina Y nos enfrentamos con él Ay maldito payaso Ojalá ella nos dejara en paz ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Y te va a Denise! ¡Ay yo voy por ella! ¿Qué pasó Denise? ¡Se me apareció el payaso! ¿Otra vez? A mí nunca se me aparece Ya tranquilas Pero ¿dónde está? Creo que por allá ¿Segura? Yo no veo nada No lo sé Oigan entonces nos vemos Al rato para grabar algo ¿no? Ay sí Yo no quiero dejar de trabajar No yo tampoco Aparte es octubre Hay que grabar algo de Halloween Ay con que no nos salga La calabaza maldita O algo así ¿Cuál es esa calabaza? Es un demonio Que nos salió el año pasado A mi hermana y a mí ¡Qué horror! Pero no nos va a salir nada ¿Verdad? No creo Miren eso Les dije que lo había visto ¿Qué hacemos? Destruirlo ¿Pero qué es lo que quiere? Volvernos locos Desapareció otra vez ¿Qué onda con Misael? Como que ya tardó mucho ¿no? Ya sé Ni siquiera contestan los mensajes Qué raro ¿Y si crees que venga? A ver ser Yo creo que lo invocamos ¿no? Qué raro ¿no? Denise mira Está cerrada la puerta ¿verdad? Creo que no Ey no puedes entrar ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Era una broma Tranquilas Misa güey te pasaste No nos usaste un montón Ay ya discúlpenme Era solo una broma Miren era una máscara Pues qué bromas tan feas Pues a mí sí me gustó Estuvo un poco extraño Pero pues divertido ¿Oyeron eso? Sí Como el llanto de un bebé No es parte de tu broma ¿verdad? Claro que no Oye a ver qué es Es la muñeca Pero ¿qué hace ahí? ¿No creen que habrá sido el payaso? ¿Escucharon la risa del payaso? ¿El payaso? ¿Payaso? 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 No hay nadie ¿Qué raro? Allí está Ahí viene ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay algo? ¿Qué pasa? Es muy raro que haya podido congelarlo ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un hechizo, díganlo conmigo Payaso siniestro regresa al infierno, ¿listas? Sí Uno, dos, tres ¡Payaso siniestro regresa al infierno! Lo sabio Pero hay más payasos como yo Y nunca acabaron con nosotros ¡Volveríse los jugadores! No puede ser que por tercera vez el payaso nos atacó Entonces quiere decir que la tercera fue la vencida ¡Ay, Dennis! Qué bueno que no pierdas el buen humor ¿Tú crees que haya más payasos? Yo creo que sí, porque ya van dos que me aparecen justamente en una feria Y no entiendo por qué aparecen en las ferias Pues el payaso dijo que le gustan las ferias porque le gustan los niños ¡Ay, no! ¡Qué horror! Oigan, ¿y cómo han estado? Yo he estado bien Pues yo he tenido mucho miedo ¿Por qué miedo, Caro? Es por lo que creo, ¿verdad? Sí, no he dejado de pensar en el payaso Tranquila, les tengo una buena noticia ¿Cuál? Lo que pasa es que Andrea, Denise y yo destruimos al payaso O eso creo ¿En serio? ¿Pero lo destruyeron de verdad? Creo que sí, pero hay un problema Ay, no, ¿cuál problema? Lo que pasa es que el payaso antes de desaparecer dijo No hay más payasos como yo Y nunca acabarán con nosotros ¿Qué dijo? Dijo que había más payasos como él Y que nunca íbamos a poder destruirlos Ya sé, pero no pasa nada Hola Sonríe ¿Ven eso? Caro Ya está Sonríe ¿Qué tienen? Caro Caro, ¿qué tienes? ¿Están bien? Me siento rara ¿Qué pasó? No sé Yo sé que lo que pasó no es normal Porque ellas estaban como hipnotizadas Oye, ¿y no crees que ese payaso tenga habilidades hipnóticas? No lo sé Pero su mirada estaba perdida Y tenía una sonrisa en su rostro ¿Una sonrisa? ¿Pero de felicidad? No Era una sonrisa maligna ¿Como esta? Es una sonrisa maligna Tenía el pelo rojo como yo Y parecía fuego, oh por Dios Parecía fuego, fuego Porque tenía el pelo rojo como yo Y parecía fuego, oh por Dios Y no era un juego, juego Era amor Hola Hola Tú eres El payaso sonrisas ¿Qué quieres de mí? Tu sonrisa ¿Qué? Voltea ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Pero qué tienes, Misael? Ay, la verdad no tengo ganas de grabar, solo vine porque no quería quedar mal con ustedes ¿Pero por qué no tienes ganas, Misael? Han sido días algo extraños ¿Por qué? ¿Te pasó algo paranormal? Es que hay un nuevo payaso ¿Es en serio? Sí, me dijo que se llama el payaso Sonrisas ¿Seguro si quieren invocarlo? No, pero tenemos que hacerlo para poder destruirlo Sí, así como destruimos al otro payaso Está bien, vamos a hacerlo, denme sus manos Vamos a decir esto, payaso Sonrisas, ven ya, te invocamos Date prisa ¿Listas? Sí Uno, dos, tres Payaso Sonrisas, ven ya y date prisa Hola Es él Te asustaste Ahora ellas son mías No puede ser ustedes también ¡Denise! Andy ¿Qué les hiciste? Las hice felices ¿Ah, sí? Esto te va a hacer feliz Payaso Sonrisas Vete al infierno y hazte trizas Eres muy débil estando solo No funciona Nos veremos después ¿Están bien? ¿Qué pasa? No entiendo por qué nosotras no vimos al payaso Pues no sé Yo como que me sentía como si estuviera dormida Creo que ese payaso tiene como un poder extraño Donde hace sonreír a las personas Pero de una manera macabra ¡Qué miedo, Misael! ¿Qué vamos a hacer? No sé Le dije un conjuro, pero no funcionó Y tampoco puedo congelarlo Yo creo que lo tenemos que hacer juntos Sí, así destruimos al otro payaso El poder de tres Como tu tatuaje El poder de tres somos nosotros El poder de tres ¿A qué te refieres? A mi tatuaje Son tres poderes unidos en uno solo ¿Como nosotros? Sí Y eso explica por qué nunca puedo destruirlo Ni con mi hermana Valeria Los demonios siempre regresan Pero ustedes destruyeron al demonio trece Sí Pero con la ayuda de Valentina Yo fui Valeria, hay que aprovechar que está congelado Digamos el conjuro una vez más ¡Demonio número trece! ¡Vete al infierno y desaparece! Ella completó el poder de tres Entonces hay que hacerlo Destruyámoslo juntos Hagámoslo Los payasos siniestros suelen ir tras los niños Pero hay ocasiones en que quieren adultos por sus almas puras Yo no tengo alma pura Hay poca información acerca de los payasos siniestros Pero de los que se tienen más conocimiento es del... El payaso boca negra El payaso arcoiris El payaso sonrisas Es él Sonrisa El payaso sonrisas hipnotiza a las personas que guardan mucha tristeza Y los forza a sonreír Creando una sonrisa siniestra Es él ¿Payaso? Hola ¿Te asustaste? Ya sé cuál es tu habilidad Y yo ya sé lo que te hace estar triste ¿Qué? ¡Claro que no! ¡No estoy triste! Sonríe ¡Eres muerta! A mí no me controlas ¿Qué pasó? No sé cómo le hice, pero me gustó Mis altos poderes están creciendo Solamente tienes que saber cómo utilizarlos bien Luego te ayudamos a practicar Ahora tenemos que destruir a ese payaso ¿Y por qué en este lugar? Es para no traer a los espíritus a nuestra casa Bien pensado Entonces hay que empezar Payaso sonrisas Ven aquí deprisa No pasa nada Hay que hacerlo una vez más Ok Uno Dos Tres Payaso sonrisas Ven aquí deprisa Hola ¿Viva el lagar? Sí Para destruirte ¿Quieren ser felices otra vez? Sonríe Así, pues prueba esto ¿Están bien? Sí Sí, sí, estoy bien Voy por ustedes ¡Ya viene el payaso! ¡Digamos! ¡Digamos el conjuro! ¿Cuál conjuro? ¡No tenemos conjuro! ¡Lo hiciste! Pero no creo que dure mucho ¿Entonces qué decimos? Vamos a decir esto ¡Payaso sonriente, vete para siempre! ¿Pero qué no se llama sonrisas? ¡No importa, hay que decirlo! Déjame atrasarte ¡Se descongeló! ¡Hay que decirlo ya! ¡Payaso sonriente, vete para siempre! ¡Otra vez! ¡Payaso sonriente, vete para siempre! ¡Payas! ¡Payaso! 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 Oye, Caro, está muy padre este museo de cera, ¿verdad? Sí, me está gustando mucho ¡Mira eso! ¡Ven! ¡Mira! ¡Es el ayuwaki! ¡Claro que no! ¡Es Michael Jackson! Por eso, Michael Jackson es el ayuwaki ¿De verdad? Sí, de hecho, ¿habías notado que Michael y Misael se parecen? Porque Michael se escribe como Misael, 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 Misael ¿Entiendes? Ay, no, Misael Oye, de hecho te tengo un reto, ¿quieres? ¿Qué reto? Que invoquemos el ayuwaki Ay, no, a mí me da mucho miedo Ándale, ¿quí invocarlo? ¿Qué puede pasar? ¿Pero aquí? No ¿Entonces dónde? Aquí Ni muerte entró aquí Ándale, no tengas miedo El miedo me ayuda a no cometer tonterías El miedo también impide que cumplas tus sueños, así que vamos, ven El miedo me salió No tengas miedo Mira, la llorona Sí, Valeria y yo nos enfrentamos a ella hace tiempo Mira ¿Sabes quién es? Sí, Freddy Krueger Sí, el demonio que hace realidad las pesadillas Ay no, qué miedo Lo bueno que yo nunca sueño Lo bueno por ti porque yo siempre sueño Y horrible Oye, ¿listo para invocar al payaso? No Ok, vamos a continuar entonces Oye, mejor no quiero invocar nada ¿Pero por qué no? Ya me dio miedo, siempre nos salen cosas horribles Pero cualquier cosa que pase puedo congelarlo A veces no funciona tu poder Bueno, eso sí Ya vámonos Bueno, pues vámonos Ven a mis brazos ¿Qué hacemos? Correr, vamos Hola Hola Congélalo Corremos No, espera, quiero verlo bien ¿Para qué? Para saber cómo se llama Ven a mis brazos Ay no, vámonos No pueden escapar de mí Espera Ah, perro ¡Vámonos! Hola Correa, hola Abrazo Oye, Misael ¿Y cómo está Carolina después del ataque del payaso? Está bien, más tranquila Pero la verdad hasta yo me asusté Me imagino ¿Y crees que regrese? Yo espero que no Pero no lo destruimos Y lo más probable es que vuelva a atacar Pues debes estar preparado entonces Tienes razón ¡Ahí voy! Hola 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 Hola, disculpe ¿Se encuentra a Chamani? ¿A Chamani? Oye, ¿y cómo te llamas? Michelle Aldrete ¿Y tú? Misael Fischer ¿Misael Fischer? ¿Eres el que canta la canción de Pelorrojo? Sí, soy yo ¿Y solo eres cantante? No, también hago otras cosas Solo que es complicado ¿Y tú? Yo hago videos ¿Videos de qué? Lo mío también es complicado Está bien, entiendo Oye, ¿y de dónde conoces a Manny? Hace un tiempo me ayudó con un problema que tenía ¿Qué clase de problema? Un problema demoníaco ¿Demoníaco? ¿Y cómo era el demonio? Era un payaso siniestro Un payaso Qué curioso Oye, disculpa ¿Me podrías prestar tu baño? Sí Claro, pásale Está aquí a la vuelta Gracias ¡Michel! Hola ¿Qué pasó? ¡Me salió el payaso! ¿Qué es? ¿En serio? ¡Sí, en el baño! Está bien, vamos a destruirlo juntos Está bien Dame un abrazo ¡Ahí está! ¡Volví! Voy por ustedes Es el payaso abrazos ¿Así se llama? Siempre me quiere abrazar Sí, muchos abrazos, muchos abrazos Ok, primero lo congelo ¡Esto fue fácil! ¿Cómo lo hiciste? Es mi poder ¿Qué? Sí, ahora di esto conmigo Payaso siniestro regresa al infierno No voy a decir eso ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tu poder no sirve? Bueno, mejor sí Ok, dígámonos ya Payaso siniestro regresa al infierno ¿Lista? ¡Uno, dos, tres! ¡Payaso siniestro regresa al infierno! ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? El poder de tres ¿Qué dijiste? El poder de tres Necesitamos el tres para poder destruir al payaso Solo son dos Ay, ¿qué están haciendo? ¿Ey, ese payaso? ¡Chamani! Tenemos que destruirlo, ayúdanos ¿Ok? Ya somos tres Dígan esto conmigo Payaso, abrazos, hazte pedazos ¿Qué? No importa, solo díganlo Uno, dos, tres Payaso, abrazos, hazte pedazos Otra vez, díganlo Payaso, abrazos, hazte pedazos ¿Cómo lo hiciste, mis Ariel? Fue el poder de tres Hola No puedo creer que me hayas convencido de venir a la feria, eh Ay, yo no puedo creer que me hayas aceptado venir Es que sé que te encantan Ay, bien que me conoces Sí, también sé que siempre que salimos contigo terminan algo tenebroso Sí, es que a mí me persigue lo paranormal Ay, no, qué horror Mejor hay que seguir recorriendo la feria Sí, vamos Ay, está muy padre Hola Hola Misael ¿Qué pasa? Misael, ahí está el payaso Adiós Misael, ese payaso estuvo horrible Lo sé, pero tenemos que destruirlo Pero ya se fue Vamos a invocarlo ¿Cómo? Payaso maldito aparece ¿Crees que funcione? Andrea, dilo conmigo Está bien Uno, dos, tres Payaso maldito aparece Misa, ahí está Hola, perros Ya lo veo ¿Se divierten en la feria? Sí, hasta que llegaste Entonces, adiós Misa, congélalo ya No, se escapó Qué bueno que se fue Hola, perros Voy a hacer realidad sus pesadillas Toma esto Ah, perros Ahora voy yo Haré sus miedos realidad Soy el payaso pesadillas Realmente este payaso se ve demasiado espantoso ¿Pero qué les dijo? Dijo que era el payaso que hace realidad las pesadillas Qué miedo, ¿y qué vamos a hacer? No sé Ya me he enfrentado a varios payasos antes Pero este es diferente ¿Cuántos payasos has destruido? A cuatro De hecho, investigué acerca de ellos, miren Este es el payaso Bocanegra El primero que nos asustó Qué horrible está Ay, sí, está espantoso eso Y este es el payaso Arcoiris El que nosotros destruimos ¿Cómo olvidarlo? Este es el payaso Sonrisas El que hipnotiza y forza una sonrisa siniestra Ay, odiésele payaso Y este es el payaso Abrazos Siempre te quiere abrazar Pero lo destruimos a puros tazos Qué bueno que lo destruyeron Y este es el payaso Pesadillas El que tenemos que destruir nosotros Pero, ¿crees que podamos? Pues habrá que intentarlo ¿Oyeron eso? ¿Será el payaso? Pues no sé, vamos a ver, ¿no? ¡Vamos! ¿Hola? Payaso No hay nadie ¿Y entonces qué fue el ruido? ¡Fui yo! Ya destruimos a otro payaso con el poder de tres Ahora sigues tú No lo creo No te estés burlando ¡Malvado! Toma esto ¡Feliz! ¡Andrea! No se esperaban eso, ¿verdad? ¡Maldito payaso! ¡Te vamos a destruir! No lo creo Les dije que este payaso era diferente Sí, es demasiado fuerte ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que buscar cuál es su punto débil ¿Pero cómo haremos eso? Hablaré con Chamani A ver si él tiene alguna idea Oigan, ¿y cómo han estado? Pues hemos estado bien Libres de demonios Y cosas paranormales ¿Y tú? ¿Qué tal? La verdad yo no Mi vida parece un desfile de payasos siniestros ¿Payasos? ¿Siniestros? Sí Payasos que no me dejan en paz ¿Y por qué crees que te quieran a ti? No lo sé Pero siempre están hablando de que quieren mis poderes Déjame decirte algo, mi señor Hace muchos años Los payasos existían para divertir a las personas ¿Y qué fue lo que pasó? Fueron demasiado las burlas que recibieron Que se convirtieron en seres demoníacos Llenos de odio Pobres almas en pena ¿Pero cómo crees que le puede hacer mis a él para... Pues para destruirlos? La única forma es transferir su alma a un objeto ¿Un objeto? ¿Como un juguete? Sí O un títer ¿Entonces ya sabes cómo podemos destruir al demonio? Creo que sí ¿Y cómo le haremos mi ser? Tenemos que transferir el alma del payaso a un objeto no vivo Por medio de un hechizo Es que eso suena muy difícil Ustedes confíen en mí Esto va a dar resultado ¿Pero cuál es el objeto? Esto Es un títere de payaso Ay, está horrible Ay, sí da miedo Lo sé Pero es la única forma de hacerlo Ok Repitan conmigo esto Payaso pesadilla aparece en esa orilla Uno, dos, tres Payaso pesadilla aparece en esa orilla Te hablaron inútiles Qué grosero Sí soy Ya sabemos cómo destruirte payaso No me digas Con tu podercito Mucha risa, ¿no? Pero el que ría al último ríe mejor Ustedes no van a reír Van a chorar Miceel, hazlo ya ¿Qué es eso? Tu final ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Ahora quién tiene miedo, payaso? Malditos perros Repitan esto conmigo Payaso pesadilla, ponte de rodillas Esto jamás Esto jamás Dígalo conmigo Payaso pesadilla, ponte de rodillas Entra en este títere y ahí duerme por siempre No lo haré Ayúdenme a decirlo Entra en este títere y ahí duerme por siempre Lo logramos Ey, hola, qué onda Sí soy yo Otra vez Misael Fischer Y quiero invitarlos a que escuchan mi nueva canción Volvió a pasar Sé que les va a encantar Porque está padrísima Y quiero cantarles un pedacito Para que sepan cómo va Esto dice Me volvió a pasar Me volvió a enamorar Y no sé qué pensar Me volvió a pasar Me volvió a pasar Espero les haya gustado muchísimo Los amo mucho Y ahora sí Disfruten el video musical Adiós Me volvió a pasar Me volvió a enamorar Y no sé qué pensar Me volvió a pasar Valentina Qué raro Me volvió a pasar Me volvió a enamorar Y no sé qué pensar Me volvió a pasar Ay Valentina me asustaste Ya habías tocado antes, ¿verdad? Yo no fui ¿No? A ver, cuéntame A ti cómo te ha ido La verdad han pasado muchas cosas ¿Cosas buenas? Cosas buenas, cosas malas Sobre todo paranormales Ya sabes ¿Más payasos? Muchos payasos Y también he aprendido un poco más Acerca del poder de tres Y tengo un nuevo poder Como de empuje Algo así A ver, espera ¿Poder de empuje? Sí ¿Quieres verlo? En realidad no No quiero saber nada de la magia Ya sabes que eso no me gusta Está bien Oye Valentina ¿Y has practicado congelar cosas? Sí Con el de al Pipo ¿En serio? ¿Y no se te ha hecho difícil? No Pipo Guau Valentina Lo hiciste muy bien Me sorprendes A ver Ahora congela esto Guau Valentina Dominas muy bien tu poder Me cayó la cara Ahora sí Guau Valeria Remodelaron todo La 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 Hola La muñeca Otra vez no ¿A dónde iremos hoy? Valeria ¿Por qué aún tienen esto? Misael Esa muñeca es común y corriente ¿Segura? Sí Es la que dejó la llorona ¿Recuerdas? Entiendo Pero ¿Cómo puedes tener aún esta muñeca Después de todo lo que nos ha pasado? Pues como te dije Desde que no estás aquí No ha pasado nada extraño Uy Perdón por atraer a los demonios No te estoy echando la culpa Pero tampoco es como si todo fuera demoniaco ¿Y eso te parece normal? Ay Fue el aire Así tú lo dices Oye voy a salir ¿Puedes cuidar a Valentina? Sí está bien Yo la cuido Ok Tus abrazos son lo mejor Te quiero muchísimo Me encanta cuando juegas conmigo Hola Valentina ¿Qué haces? Jugando Oye Valentina ¿Tú recuerdas lo que pasó con esa muñeca? Estaba poseída la muñeca ¿Y no te da miedo? No A veces me habla ¿Qué? ¿Qué? Como me encanta estar contigo Tú me haces feliz Te quiero Tus abrazos Son lo que más me gusta Vamos a ver si es cierto Que eres común y corriente Muñequita No Volve a pasar No sé si estoy exagerando Pero tengo que hacer algo al respecto Muñeca poseída Ven a la vida Hola Muñeca poseída Ven a la vida Tengo hambre ¿Me darías un bocadillo por favor? No pasa nada Muñeca poseída Ven a la vida ya Está horrible ¿Quién está horrible? Desgraciado Tú demonio del mal ¿Sabes por qué estoy aquí? Sí Sí Porque yo te traje Para destruirte Vine por Valentina Eso jamás Ok, ok Estoy solo No tengo el poder de tres ¿Qué hechizo puedo hacer? ¿Dónde están tus amigos? Muñeca poseída Muérele por vida Tú solito No podrás Contra mí Toma esto Ocupo el poder de tres ¿Qué hago? El poder de tres Está en mí Yo puedo Eso me hace cosquillas Hemos venido a ayudarte ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puede ser Está bien Digan esto conmigo Muñeca poseída Muérele por vida No se atrevan a decir eso Muñeca poseída Muérele por vida Muñeca poseída Muérele por vida Muérele por vida ya Adiós Qué locura Valeria, no sé si te pase lo mismo que a mí Pero nunca me había sentido tan bien como hoy Sí, se siente como una paz interior ¿Crees que por fin hayamos destruido a todos los demonios? Pues, si ese era el demonio más poderoso Lo más probable es que sí Era el demonio número trece El peor de todos Y lo destruimos entre los tres El poder de tres Como tu tatuaje El poder de tres somos nosotros Ay, creo que por fin somos libres Pues sí Pero igual hay que mantenernos alerta por cualquier cosa Voy a jolerarnos Tina, no ¡No! Hola, ¿cómo están? Yo soy Misael Fischer Y quiero contarles que me volvió a pasar Sí, la muñeca volvió a ser de las suyas Pero por suerte pudimos destruirla Así que todo el cielo Por otra parte, hablando de volver a pasar Acabo de estrenar una nueva canción que se llama Volvió a pasar Es para las personas que nos hemos vuelto a enamorar Así que corran a verla Escucharla Les voy a dejar un pedacito del video musical para que la escuchen Y al final el cuadrito para que la aplasten Y vayan directamente a verlo Comentar, darle like Todo lo que ustedes ya saben ¡Los amo! ¡Qué tonto fui! Ayer terminaron conmigo Me dijeron Me dijeron bye bye Y yo terminé llorando Me volvió a pasar Me volvió a enamorar Y no sé qué pensar Me volvió a pasar Me volvió a pasar Me volvió a enamorar Y no sé qué pensar Y no sé qué pensar Me volvió a pasar Fatme a pasar Me salve y ya No Am-yyei 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 Capge.com Am-yyei